Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua continúa con el proceso de desinfección en espacios públicos. En esta ocasión correspondió al Departamento de Rivas. A continuación te dejamos todos los detalles. El 7 de septiembre de 2020, en el marco de las tareas de protección a la población y en cumplimiento del Plan de Empleo de Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua para el combate ante la COVID-19, se desarrolló jornada de desinfección en espacios públicos abiertos en los municipios de San Jorge y San Juan del Sur, del Departamento de Rivas, desinfectando un área total de 236.660 m2 y beneficiando a más de 20.000 personas. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en su comunicación con el jefe de la Unidad Humanitaria y de Rescate, expresó Teniente Coronel Corrales, A sus órdenes, comandante jefe, informe de la misión cumplida el día de ayer. En cumplimiento de su orden, el día 7 de septiembre de 2020, se realizó la jornada de desinfección en los municipios de San Jorge y San Juan del Sur, desinfectando un total de 37 objetivos previstos. Yo lo felicito a todos, al personal de la Unidad Humanitaria y de Rescate, que participó. A sus órdenes, comandante jefe. Las jornadas fueron realizadas por efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate, comandante William Ramírez Solórzano, Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino, Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, Cuarto Comando Militar Regional y de la Fuerza Naval, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud y las Alcaldías Municipales, en el municipio de San Jorge, se roció con peróxido de hidrógeno en el Parque Central Trinidad Vargas, Mercado Municipal de las Victorias, Centro de Salud Danelia Muñoz, Instituto Nacional Rosendo López, Instituto Autónomo José Dolores Rivera, Escuela Nuevo Amanecer y Colegio Nicará o Cali, Centro de Desarrollo Infantil Estrellita de Amor, Casa Materna Simonita Aguilar, Parque de Ferias, Alcaldía Municipal, Complejo Judicial, Oficinas del Ministerio de Educación, Malecón y Terminal Portuaria, Cancha Multiuso, Estadio de Béisbol Adolfo Álvarez, Estación de Policía Nacional. Me siento muy agradecida por la obra que hace el Ejército de Nicaragua. De esta manera nuestros pequeños infantes estarán más seguros contra esta pandemia que ha venido a afectarnos. Nos sentimos muy contentos porque el Ejército Nacional también se está uniendo a esta gran labor que todos los nicaragüenses necesitamos. Parece bien andar haciendo este trabajo y felicito de antemano a todo el Ejército por esta labor. En el municipio de San Juan del Sur, se roció en el Parque Central, Parque Sandino y Parque Bahía, Hospital Primario Gaspar García Laviana, Puestos de Salud Gaspar García Laviana, Mercado Municipal Luis Adolfo Romero Herrera, Centro de Desarrollo Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, Casa Materna Mamá Teodora, Alcaldía Municipal, Estación de Policía Nacional, Malecón, Terminales Portuaria y Pesquera, Cementerio Municipal San Pablo, Estadio de Béisbol Miguel Arana Meléndez, Complejo de la Empresa Portuaria Nacional, Terminal de Buses, Tramos de Vía a Calles y Andenes. Pues hemos visto un resultado bastante positivo en lo que son los espacios públicos, y principalmente el hospital primario. Esto viene a reforzar el trabajo de contención en contra de lo que es el coronavirus. Vemos un ejército preocupado, diciéndole a la familia, a la gente, estamos apoyando, entonces nosotros efectivamente agradecemos la buena voluntad del ejército de Nicaragua. Muy agradecida, le damos primeramente gracias a Dios y a ustedes que están haciendo esta labor. Durante esta actividad participó un destacamento militar especializado con 168 efectivos militares, 3 carros especiales, 10 carros de carga y 6 carros ligeros. El ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Álvaro Mercado, les informa el suboficial de Ilson Montenegro en Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.